Y de campo a campo había sacado el Albion, pelota que reanuda en tenencia a River Plate por intermedio del Mono Pereira Abre juego sobre la banda, coloca con el Choricastro, dio para Montiel Montiel para Pablo López, ataca como puntero, centro yo ¡BORBAS! ¡GOL! ¡GOL de River! ¡BORBAS! ¡BORBAS! Acaba de encontrar un centro yo Elevado de la punta derecha por Pablo López ¡GRAN PASE! Y allí tomó la pelota en gran control Tiago Borbas para definir y decretar a los 5 el complemento ¡BORBAS! ¡UN GOLAZO PARA RIVER! ¡RIVER PLAY 1! ¡ALBION 0! ¡CENTRO DE PABLO LÓPEZ! ¡Y GOLAZO DE TIAGO BORBAS! ¡GRAN GOL DEL GOLLEADOR DEL CAMPEANATO! ¡UN GOL CON EL ADN DEL FÚTBOL DE ANTES! ¡EL PUNTERO DERECHO QUE SE LA MANDA AL CENTRO DELANTERO! ¡TIAGO BORBAS! ¡QUE NO LA DEJA NI PICAR! No le da chance a la defensa de Albion que lo dejó muy solo y la manda casi de volea al fondo de la red y Razabal no la pudo contener River reseteó el juego está ganando ahora uno de los punteros del campeonato que es manes, que es manes aubo el que va a tomar repito el conjunto riverplatense tercer aubo el premimo sector vuelve a sacar Walter Clark movió pelota para Tiago BORBAS limpia la jugada Platero va de Platero para el Ejo Cruz este con Federico Rodríguez se quedó en tenencia River Plate pelota de Montiel tiró un pase más bien largo corre como con turbinas entre las nalgas el jugador Pablo Lupe llegó dominó combinó hacia atrás para la ubicación de Juan Cruz de los Santos desde los Santos va para la posición de Cristóbal tocó para Montiel preparó, tiró ¡Gol! el de River Plate Marcos Montiel Marcos Montiel a los 20 minutos allí tiró un zapatazo derecho tremendo para decretar River Plate el segundo tanto Marcos Montiel autor fue la jugada de Pablo López no tenía pase juega unos metros atrás y Montiel tiró un furibundo disparó colando el segundo tanto River Plate 2 Albion 0 20 del complemento Montiel con un golazo un golazo del volante de Arsnero indudablemente un remate espectacular de afuera del área de primera como le tienen que pegar los volantes pero todo el mérito para la corrida de Pablo López en una pelota que muchos dieron por perdida el futbolista de Arsnero la corrió fue hasta el fondo la recuperó e inició la jugada para este terrible gol de Marcos Montiel ahora sí River está jugando como puntero de un campeonato que es man es que es man imp que es así gradación que es tratada de vibró peri ので cer an